Hola, buenas Ups ¿Cómo les va? Vamos a ir esperando que llegue alguien ¿Cómo están? Cuando llegue alguien que avise si se escucha bien Si no se escucha Si se escucha bien basta que diga se escucha bien Si no se escucha diga no se escucha Buenas noches Buenas noches Aquí estamos en una edición más de cine y diván Con una película de lo más interesante ¿Se escucha bien? ¿Hay algún comentario? ¿Alguien que diga si se escucha bien así? María Elena Pizón y Aproa Hay 11 ya Bien, muy bien Bien, gracias Euridice Gracias Dice que se escucha bien Nos quedamos con ese comentario Vamos a ver si esto quede cómodamente puesto La acomodación de el celular Parte importante De este momento paseado Ahí está Jorge, ¿qué tal? Se reescuchan Gracias, Jorge Elsa Novillo Perfecto Se escucha Muy bien Listo Celia Solís Estoy muy bien Celia, gracias ¿Usted cómo está? Nidia Bordino Escuchamos bien Buenas noches María Elena Pizón ¿Cómo va? Perfecto Se escucha Menos más que no dice perfecto Está perfecto Porque me daría pie para decir Uh, qué bien Gracias Hay 20 personas Buenas noches ¿Cómo han ido pasando este domingo De otoño cálido? Muy bien Teresa Vos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien yo Tomando té Tomando té Tomando té Tomando té Guillermina ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno, vamos a ir saludándome De que van entrando No se molesten Con que saludemos Si no Es para ir Conociéndonos también Eh ¿Cómo han ido pasando este domingo? ¿Cómo se sienten? Olga Marsolini ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un besote enorme para vos Me alegro que hayas llegado a tiempo Precioso Espectacular el día Norma Beatriz Reano ¿Cómo te va? Espectacular el día Soleado Le encantó la peli Me alegro mucho Que te haya gustado la peli María Cristina Alcina Si, una película Para un domingo a la tarde Tranqui Sin demasiado Boato Vamos con la peli Entonces Comencemos Para que Podamos ir Eh Comentando Para que ustedes También vayan dando Sus opiniones Al recepto Bien Eh La peli Una película Ana María Gómez ¿Qué tal? Sobre la peli No se ponga ansioso Ana María Hagamos simplemente Un intercambio De opiniones Donde Vamos aclarando Algunas cosas Vamos viendo Para que nos sirve Como nos sentimos Como se sintieron Viéndola Así como Antes de empezar A hacer algún comentario ¿Qué le pareció? ¿Cómo la sintió? ¿Cómo le gustó? ¿No le gustó? Empecemos por lo más simple Lo más simple ¿Qué le pareció? La escenografía Estaba bien El hotel Era espectacular Ya quisiera uno Estar en un lugar Como ese Que le hagan masajitos Con piedras cálidas Que lo azoten Con unas ramas Este Que pruebe Todos esos platos Deliciosos En Concordia Hermoso sol Y cálido Hermoso día Me alegro mucho Teresa Acá en Córdoba También hubo un día Soleado Así que estuvimos Todos Asoleados Bien ¿Cómo la sintió la peli? ¿Le gustó? ¿Le pareció una buena película? ¿La divirtió? ¿Pasó un buen momento? ¿Vean cómo La fue Experimentando? ¿Cómo la fue Linda peli Sencilla? Sí Es muy sencilla Parece una novelita rosa El argumento irreal Sí Una buena Es una buena El próximo domingo Colocamos el silencio Tarkovsky Para que Bueno Nos macheteemos bien La peli Es sobre La historia De una mujer negra No hay que perder De vista ese detalle No es una mujer blanca Es una mujer negra Que Trabaja como vendedora En una tienda De retail Con un jefe Despótico Como muchas Personas Hay Incapaz de reconocer Los méritos Que tiene Ella Georgia Y aparte De trabajar allí Como vendedora En un departamento Que era el único Que había tenido Buenos números Ella tiene un pasatiempo Que es justamente La comida Hacer de comida No es hacer de comida Me le gusta A ella Hacer de comida Si es una buena Película Para pasar un buen Momento Que esa es la idea Salvo que quieran Pasar malos momentos Avisan Y entonces Lo que hacemos Es poner unas películas Que sean terribles Colegua Muy bien Olga Marzolini Por ahí va Y entonces La película Va bien Va Ella Una mujer Que va a trabajar Que gusta De un sujeto El sujeto Que le gusta De ella Pero que no Se dan el tiempo Para decírselo Hasta que Ella tiene un accidente De lo más bobo Se golpea en la cabeza Va a tener Y yo miro al costado Y tengo mi Y va al médico Y entonces Le descubren Una enfermedad Terrible Le dicen que tiene Tres semanas de vida Y entonces Allí se precipitan Una serie de cosas Se precipitan Una serie De preguntas Se precipitan Una serie De ¿Qué tal Trata boteler? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Se precipitan Una serie De preguntas De acciones De decisiones En principio Es una enfermedad Terminal Hacer de comida Para ella Era un pasatiempo Y entonces Hay una primera Una primera Cuestión Que es importante Allí Ella dice Uno espera Que le ocurra Algo importante Uno espera Que le ocurra Algo importante Uno espera Que le ocurra Algo importante Y de pronto Se muere ¿Estamos? Ahí hay una Primera cuestión No se cuelgue Por el lado De la muerte No empiece Con las enfermedades Terminales No le vamos Yo no voy a ir De la información No te están Esperando que nos Que nos ocurra Que nos ocurra Algo importante Esperando Que pase esto Esperando Que pase lo otro Esperando Que termine esto Esperando Que termine lo otro Y bueno Tanto esperar No pasa nada Porque efectivamente Lo que ella descubre En primera instancia Es eso Yo voy a mover esto Un poquito Porque acá descubrí El otro día Que si hago esto Se aclara Bastante la imagen Entonces Esta primera cuestión Esta primera Gran descubrimiento De ella ¿No? Que es Uno espera Espera que ocurra Algo importante Y de pronto Te mueres O de pronto Pasa algo Estamos esperando Tal cosa Y se vino la pandemia Estamos esperando Tal cosa Y se viene tal otra cosa Entonces Pone Una primera Una gran primera Una gran primera Pregunta ¿Qué espera usted Que ocurra? ¿Qué espera importante Que ocurra? No en el mundo No empecemos con Uy que ocurra No no ¿Qué espera usted Importante Que ocurra en su vida? ¿Qué es De pronto Usted dice Uy yo estoy esperando La vacuna O yo estoy esperando Que me llamen Para tal cosa O yo estoy ¿Qué es lo que usted Siente De pronto Que está esperando Que ocurra En su vida? Importante Bien Rejuvenecer No vale como respuesta Se pasa un buen momento María López Dice Hola buenas noches Es una excelente actriz Perfecta para esta comedia Si es muy buena actriz Es muy buena actriz Es muy buena Para el papel Saludos Desde Ecuador Erika López ¿Cómo está Ecuador? ¿Cómo le va a Ecuador? Tienen calorcito También o hace frío Contanos algo De Ecuador Contanos alguna cosa linda No cosa fea No queremos escuchar Cosa fea Hoy día Olvídese No queremos Queremos escuchar Algo lindo De Ecuador ¿Cuál es el baile Típico de Ecuador? ¿Cuál es la canción Típica? La música ¿A qué te dedicas Erika? En Ecuador ¿Qué haces? María Cristina Alcina Me pareció muy realista Donde se da cuenta Que la vida se va Hay que realizar algo Que no hice Descubrir En casa Ahí va Vamos por ahí No es necesario esperar Que nos den una noticia Del tipo Te vas a morir En tres semanas Para que hagamos ese cambio Eso Hace frío en Ecuador No Bueno Ya no vamos Ya está Cambiemos los pasajes Hace frío en Ecuador No vamos a ir por ahora Erika ¿Qué lugar lindo tiene Ecuador? No digo que hay uno solo Pero por ejemplo ¿Qué lugar vos recomendarías Para que nosotros fuésemos Y visitásemos? Si te decían Mira Nos vamos a ir a Ecuador Todo el grupo que está acá A los 25 Auxiliar geriátrica ¡Uh! Muy bien Fantástico Erika Hace mucho que sos auxiliar geriátrica Ustedes pueden ir comentando También lo que vayan haciendo Bien Efectivamente Lo que va a poner en cuestión La película De una manera bastante liviana Porque no hay Tampoco hay que pensar Que son preguntas Que hay que poner A funcionar De maneras Siempre caóticas De 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 sufrimientos desmedidos O sea Hace muy bien Dice simplemente Eh Uno espera que ocurra algo Que le ocurra algo importante Y de repente Pasan cosas Y pasa algo Y entonces Te das cuenta Que has estado esperando Un montón de tiempo Que ocurra algo importante En tu vida Y Ha pasado Has dejado de hacer cosas Esperando eso Esta es la primera cuestión Ella se ubica Desde un comienzo En esa posición De He estado esperando ¿No? Colecciona Tiene Hace unos platos deliciosos Que le da a probar A su vecino Tiene un libro Donde va fotografiando Los platos Y los va guardando Las posibilidades Un libro de posibilidades Un libro que Donde ella va colocando Todas las cosas posibles ¿No? Que tenga buen Un restaurante Que cocine Que se case Que sea feliz Que el tipo que le gusta Este con ella Etcétera Entonces En primera instancia Está Ese libro De posibilidades ¿No? Es como si nosotros De pronto Inaugurásemos Un libro Con lo que me gustaría Las posibilidades Los podría ¿No? Los famosos podría Son posibilidades Podríamos viajar Podríamos salir Podríamos juntarnos Podría Bien Los podría Son esa lista Que ella tiene En ese En ese álbum De recortes Con los menús Que ella va preparando Y que solamente Le va a aprobar A una persona A su vecino Con el que tiene Una relación muy cercana Pero eso Que es su pasión Eso que es su Su Hola Inés Irene Perdón Pacheco ¿Cómo te va? Te presento Irene A Erika López De Ecuador Eso que es su Su pasión ¿No? Que es lo que La La moviliza Eso que es su pasión Y que la moviliza Está en un lugar De hobby De entretención Marginal Respecto de Las cosas Las cosas Que ella hace No va No pasa No cambia Del lugar marginal Al lugar De importancia ¿No? Hasta ahí ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son las cosas Que a usted le gusta hacer? Yo el año pasado Había tomado la decisión De viajar a España E Italia La tierra de mis abuelos Me tocó la pandemia Y está en espera Ese viaje Ok Ahí vamos La primera Respuesta Que va del lado De lo que espera Que ocurra María Cristina Está a la espera De que pueda viajar España e Italia La tierra De los abuelos Ojalá Ojalá que pronto Pueda ir Ojalá que sí Olga Marzolini Registra sus sueños De una vida mejor Sí, claro Pero son sueños No de posibilidades Sin darle a eso Ninguna chance De convertirse En lo que efectivamente Pueda ser Su vida Es decir Porque ella No termina De darle A su pasión El lugar Que corresponde Silvia Puede ser Un velero Hace mucho Que está en la navegación Irene Pacheco Saluda A Nuestra amiga De Ecuador Que se llama Erika López Bien Ahí está Erika López Tienes una amiga Ya en Córdoba Que se llama Irene Pacheco Pen Maite Laza Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Maite Laza Yo voy Como si ustedes No fueran leyendo Pero Maite Laza La está saludando Así que podemos Devolverle los saludos A Maite Esperemos que estés bien Bien ¿Qué cosas son sus hobbies? Vaya Ayude porque son las 10 y 18 Tenemos que llegar a las 23 Y yo no tengo Un machete muy grande Para darle hasta las 23 Así que usted Póngale onda Y dígame ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus Eh Ahí está Erika saluda a Irene Muy bien ¿Cuáles son sus hobbies? Sus entretenciones Pero no las entretenciones Las que le quitan el tiempo Las que usted dice Uh No podría vivir sin hacer esto Como por ahí dijo Silviana Navegar O no sé ¿Cuáles son sus 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 eh Sus Sus grandes hobbies Sus grandes pasiones Lo que le quita el sueño Que usted dice Yo soy capaz de De dejar de ir al cumpleaños De un nieto Por hacer tal cosa Su nieto después le va a decir Abuela no viniste a mi cumpleaños Pero usted dice No importa Hijito Yo estaba escalando El champa aquí Bien Allí tenemos Una primera cuestión Entonces Que va a intentar Ubicar ¿Cuáles son? El lugar de los hobby De las entretenciones ¿Cuál es el lugar de la jardinería? Bien Gracias Olga Marsolini La jardinería para Olga Marsolini Aunque el físico ya no me ayuda ¿Y el jardinero? Tiene un chiste bobo Versil Ver esta noche El físico no Pero el jardinero Bueno Para Olga Marsolini Entonces La jardinería Y da prueba de ello Porque tiene allí Un vergel Luego hay una cuestión Que tal vez Es importante Porque aparece una pregunta Que está lanzada A Dios En el caso Digamos de ella De Georgia Que es en la iglesia Cuando ella Hace esta primera cuestión Y esta pregunta Ver cine Viajar Pero no dejaría de ir Al cumpleaños de un nieto Bueno Si estás en Italia Cumple tu nieto Cumple acá No venís Al cumple Y volvés para allá Decir Te traigo algo que Italia Seguir el viaje Norma Dice Reírme Bailar Hasta que pueda Bien Hasta que caiga el sol Bailar hasta caer rendida Muy bien Me gusta Norma Felicidades Hay una pregunta Entonces Que ella hace Cuando está en la iglesia Que es ¿Por qué a mí? Que es una pregunta Que uno hace Cuando te ocurre Así como algo Muy inesperado Que se yo Se te hunde el barco Se te rompe la vela No sé Dice uno ¿Por qué a mí? ¿Por qué tenía que pasar Me o mí? Bien Y es una pregunta Que en general Hacemos cuando Nos tocan Las siete plagas Que golpean a Job O sea Nos tocan todas juntas Y uno dice ¿Qué más ¿Qué más puede pasar? Y pasa ¿No? Eso es lo terrible Que tiene que plantearse Esas cosas Es decir ¿Qué más terrible Puede pasar? Y ocurre algo más terrible Siempre puede ser Pior Como decía mi madre Entonces Esa pregunta Que ella se hace Que termina siendo Un gran festín Una gran celebración En la iglesia Porque están todos ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es una gran pregunta Que se hacen Todas las personas Que les toca afrontar Algún video grande ¿Por qué a mí? Yo no diría ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué usted no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí no? ¿Cuál sería la gracia? ¿Cuál sería El ¿Por qué uno dice ¿Por qué a mí? Y en realidad Está diciendo ¿Por qué no le toca a esto Y no le tocó a otro? ¿Por qué a mí? ¿Que soy quién? ¿Por qué no? ¿Cuál es la La garantía Que tenemos O que creemos tener De que no nos ocurran Estas cosas Entonces uno dice ¿Por qué a mí? Yo estaba tan bien Y mira justo Me torcí la gamba O me pasó tal cosa O me caí O lo que fuera ¿Por qué a mí? Y evidentemente Para las personas Que son creyentes Esa pregunta Va dirigida Al Al altísimo Que no responde Pero entonces No responde Porque sabemos Que no responde ¿Por qué a mí? Es una pregunta Que me parece Está mal planteada Porque está Estos otros ¿Por qué no? ¿Cuál es la Idea que tenemos Respecto de nos Que nos daría Por sentado El hecho De que no debiese Ocurrirnos eso Entonces Bueno Yo soy buena persona Y Bien Ella se hace Estás muy lindo Con el pelo corto Y la barba Y más flaco ¡Oh! Listo Irene Vos te ganaste No va a haber No lo puedo poner Al final El coso que baila El borde del flaco Pero vos te lo llevas Listo Todas las demás Sí Sí Muy bien Gracias Irene Muchas gracias Guillermina Villanueva Viajar y teatro Muy bien Ahí va Bien Hay hobbies Entonces Esta pregunta Ya se la hace en la iglesia Termina siendo Un gran festín Una gran Canción Medio rockera Inclusive Y está bueno Que sea así Porque no curte La cosa más Melancólica Más dramática La pregunta No es una pregunta Que desgarra No lo plantea ella así Sino una pregunta Que termina siendo Un canto religioso Bastante interesante Sueño con cantar Bailar Y viajar Maite Y siento que en otro momento Podría celebrar Con mis amados nietos Muy bueno ¿Y qué es lo que te limita Cantar, bailar y viajar? Digo Viajar ya sabemos Que estamos limitados todos Algunos porque no de plata Y otros porque bueno Está la pandemia Está la dificultad De no contagiarse Y todo lo que viene Pero cantar y bailar ¿Qué te limita Para hacer ese tipo de cosas Maite? Pensando que no tiene Nada que perder Y que es hora de disfrutar Sufre una metamorfosis Y se vuelve Y se desinhibe Sí Efectivamente Ahora lo interesante Ahí Olga Es plantearse ¿Por qué La cercanía O sea En realidad Es como si te dijeran Bueno Si sabes que vas a vivir Tres semanas ¿Qué es lo que harías? Y uno empieza a hacer Un listado de todas las cosas Que no hizo Y uno dice ¿Por qué tenés que esperar A morirte Para hacer esas cosas? ¿Por qué no las estás haciendo? ¿Cuál es la traba Que tenemos ahí? Porque Qué sé yo Es como Uno dice No, yo no voy al médico Porque me puede dar mal Las noticias Bueno Las malas noticias Las vas a averiguar Te vas a morir Sin saber de qué Entonces uno dice Si vas al médico Esas típicas cosas Viste De las revistas Rosas Si vas al médico Y el médico te dice Que te quedan Dos días de vida Va a ser lo bien dramático ¿Qué harías? Uh Le diría a todo Le diría a fulano Que lo quiero Le diría a mi hijo Que lo amo Le diría a mi nieto Que lo veo hace una semana Lo llamo por teléfono Este Pintaría de verde Una pared En mi casa Tiraría abajo Un No sé Cambiaría las puertas Pondría otras cortinas Y le diría Son dos días Si va a cambiar las cortinas La va a aprovechar otro ¿Por qué no te dedicas A hacer otra cosa? Bien Entonces me parece que La pregunta ahí sería ¿Por qué estamos A la espera De ese tipo de noticias O ese tipo De situaciones Para hacer las cosas Que queremos hacer? ¿No? O bien decir Uh Estaba ahí como Pidiendo pista Y empieza así Uh Nunca le dije a fulano Tal cosa Nunca hice tal cosa Nunca bailé Nunca hice Nunca me comí Un guiso De mondongo Que tantas ganas Le tenía Bueno ¿Por qué? Esas cosas Que de alguna manera Sabemos que garantizan Un bienestar Una felicidad Pasajera No le digo que sea Uh La felicidad Que tocó el cielo Con las manos Que comí un guiso mondongo La madre guiso mondongo Estaba buena Que soy yo ¿Quién le dice? O a lo mejor la felicidad Está en un guiso mondongo Digo ¿Por qué? Nos ponemos en esa situación De esperar O O O O la proximidad De la muerte O la noticia De algo terrible Nos hace Replantearnos Cosas En relación a ¿Por qué no las vemos antes? ¿Qué nos limita? ¿Qué nos limita Para llevar a cabo Esos cambios Que además sabemos Que los tenemos que hacer? No es que uno diga No, yo no Usted sabe Todos sabemos Que hay un par de cosas Que Que tenemos que cambiar Que modificarse ¿Por qué esperar Hasta ahí? Hasta el borde Si no Todavía No Que se yo Si algún día ¿No? Vamos a ver Norma dice Pero el profe está De puro festejo Del cumple Si estoy tomando Tecito A mí el invierno Y el fresco Me gusta tomarte Yo haría Yo haría Lo que ella hizo Olga Morsen Hágalo Olga No espere Hágalo La situación De permanente Cuidado a mi hijo Ok Maite Perfecto Ojalá que puedas Pasar los espacios Los tiempos Como para Encontrar El momento De hacerlo María Cristina Alcina Yo entendí Que no se puede Esperar la vida Hoy Hay que arriesgarse Muy bien María Cristina Alcina No hay que esperar El taxi Irene Pacheco De todas las posibilidades No elige Decirle al pelado Que lo quiere Raro ¿No? No No elige No No porque Que se yo Ella hasta ese momento Estaba convencida Que se moría ¿No? Entonces decirle A alguien En ese momento Que si Es anclarlo A algo funerario Y a lo mejor Porque efectivamente Lo que estaba en mente Era mucho más Satisfactorio ¿No? ¿Por qué no? Norma Beatriz El miedo ¿A qué? ¿A qué le tenés miedo Norma? Para hacer esas cosas Que estás ahí Retardando ¿A qué le tenemos miedo? Nidia Bordino Ella puede concretar Sus sueños Porque se dispuso A gastar Todos sus ahorros Si soñar un viaje así No tendría ahorros Suficientes Si soñara un viaje así Bueno Soñar uno Para los Para los que tienes Que se yo No es necesario Vender el riñón Para hacer eso Pero Si soñara un viaje así Seguro que no Pero Soñar uno Que se pueda ¿Por qué no? Si Ola Efectivamente Que aprovechar la vida Al máximo Y valorarse Si señora Estamos de acuerdo Bien Porque a mí Tiene dos Tiene una Segunda Como Alternancia ¿No? A Calera Bueno Vaya a Calera Este A Calera A Calera Mejor no O si Me acordé De un cuento Que me contaron Acerca de Calera Y algunas cosas Que se hacen Bien Luego aparece También una cuestión ¿No? Que es la clase Graciela Terezani ¿Cómo va? Luego está Este viaje Que ella emprende En el avión Y le toca La clase económica No sé si Pero Eso si lo tiene Que haber vivido Alguna vez Usted Porque Si es medio Cortina Gamba Puede entrar Perfectamente Pero si uno Tiene un poco Más de De volumen El asiento Del avión Te queda Yo no sé A quién midieron Cuando pusieron Las distancias Entre los asientos ¿A qué impusión? Agarraron a un amputado Para medirlo ¿Viste? Porque no tiene rodillas Si no Se te reclina El tipo De adelante Y además No podés reclinar El asiento Quedás así Ahora te pones Ahora te podés Subir el El chirimbolo Del asiento Porque te das cuenta Que no podés Bueno Para meter una fila Para gastar Ganar más guita Evidentemente Los aviones Achicaron el espacio Pero a quién midieron ¿Me quieren decir A quién midieron? No hay una persona Que no se queje De que la distancia Entre los asientos Es corta Es poca ¿No? Ahora con barbijo Imagínate Con el barbijo Quedás acá Bien Y allí también Ocurre esto mismo ¿No? ¿Qué ocurre allí? Ella no se queda callada Ella Ante la posibilidad Ante la pregunta De qué pasa acá Pudiendo haber dicho No, nada Bueno, qué sé yo Está bien No nos preocupemos ¿Para qué vamos a hacer líos? No digamos nada Como muchas veces Nos ocurre ¿Para qué voy a decir? Qué sé yo ¿Para qué vamos a...? Eh... Para todo eso Ella decide Que sí hay un problema Sí El espacio es poco Para ganar unos bancos Acortaron el asunto Entonces No sólo Ella toma una decisión Respecto De lo que va a hacer Con sus ahorros Sino que además Toma una decisión Que es no silenciarse No silenciarse Y esto lo va a decir En algún momento ¿No? He vivido la mayor parte De mi vida Guardando silencio Y tal vez Y tal vez eso Sea un gran paso Que es salir del silencio Para que vea Que no es necesariamente Eh... Hacer un viaje Gastar sus ahorros Sino... Salir del silencio Salir del silencio Es un desafío grande Salir del silencio Es... Hablar Es decir Que le molesta Que le jode Que no soporta Eh... Somos a veces Muy condescendientes Entonces Salir del silencio Es un desafío Y luego Está la llegada A este lugar paradisiaco Porque es paradisiaco ¿Qué vamos a decir? Que no es paradisiaco Es un hotel fantástico Bien A la llegada de ahí Es en helicóptero Bien Así que si usted puede ir En helicóptero A algún lugar Vaya No se pierda Viviana Gastaldi ¿Por qué a mí? Porque está en condiciones Jugó a la lotería Está en condiciones de ganar Y también de perder Sí, pero jugó Claro Tenés condiciones de ganar No perder Pero no le quise jugar Si usted no juega No gana ni pierde Luego dice Uh... Que se yo Podría haber jugado El 3-14 Podría haber jugado El 9-16 Podría haber apostado No lo hizo Lo que ella cambia Lo que marca el paso allí Es que ella deja de Podría Y lo hace ¿No? Pasa un acto Hace algo Es una apuesta Bueno Es una apuesta Y cuando juega Y cuando juega el 17 Gana Así que mañana A mañana Vaya y juega el 17 A primera Y si gana algo Acuérdese de Gastaldi Bien Maite Me gustó la frase Dice varias veces El asunto no es como empieza Sino como termina Sí señora Sí señora Efectivamente El asunto no es como empieza Sino como termina Sí Y la otra que me pareció genial Se la voy a leer Porque a mí me encantó La vida es fácil Si sos trufa Pero si sos nago Hay que remarla Me pareció fantástica Porque la gente dice Bueno Pero la vida es mala Si sos trufa Pero si sos nago Tenés que remarla Digo Por si usted dice En algún momento La vida es bella Si sos trufa Y en esa frase El asunto no es como Empieza Sino como termina Perfecto Maite Erika López Pienso que hay que vivir el hoy Y disfrutarlo al máximo Y si yo También Y sí Yo digo también Muchas veces Porque a mí Pero luego respiro Y sigo viviendo Y entendiendo ¿Para qué? No es fácil Pero en ello Estoy día a día Sí Erika Me parece que está bueno No es porque a mí Es porque no ¿Por qué no te va a tocar a vos? Que compramos algún boleto Que nos exime Nos asegura Que vamos a ir Por una senda fantástica No Nos toca de todo O sea ¿Por qué a mí? Es porque no ¿Por qué no a vos? Y entonces Si uno dice ¿Por qué no a mí? Entonces activas Una serie de recursos Que te permiten Afrontar eso ¿No? Cuando ella Deja de preguntarse ¿Por qué a mí? Lo que hace es tomar Una decisión Que la lleva A un lugar distinto No a cualquier lugar Porque en realidad Ella quería conocer Al chef Didier Entonces disfrutar De ese lugar No es que elige El lugar Por la magnitud Del sitio Sino que elige Ese lugar Porque quiere conocer Al chef Es decir El gran cambio Que hay en ella Es hacer pasar Su hobby Su entretención Al lugar De la pasión Lo que la apasiona Es eso Y en realidad Mientras está En el lugar De trabajo Habitual Lo que está haciendo Es gastando Gastando su vida Pero luego El gran paso Entonces de ella Es pasar eso Que es una entretención Un divertimento Que la apasiona Pasarla del lado De la pasión Eso me parece Que es fantástico Digo yo ¿No? Entonces No va al hotel Porque sea el hotel Sino porque va a conocer Al chef Que hay allí ¿No? Entonces ¿Por qué a mí Te inhabilita? Te inhabilita Para tomar decisiones Para arriesgar Para moverte ¿No? Digo yo Decide ver Que lo mejor Es cambiar Exactamente Maite Decide ver Que lo mejor Es el cambio Sí La de trufa Es fantástica La vida De la trufa Sí Hasta que te la come Después ya Deja Pero bueno Todo es así En la vida Muchos momentos De crítica social Interesante Sí señora Hay muchos momentos De crítica social Interesante Este Como el Congresista Que va a esquiar Y deja de ir a ver A la gente ¿No? Bien Eh Luego se produce María Cristina Alcina Sí Hay tantas cosas Y no nos hace feliz Tenemos que estar Con la gente Que nos hace bien Sí Hay que estar Con la gente Que nos hace bien Hay que estar Con la gente Digamos La 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 condición El requisito Con el cual Nosotros Estemos Es otro Pero me parece Que la clave Justamente Pasa por allí Por no Por no callarnos O por A veces uno dice No mira Si digo lo que pienso Mi vieja decía eso Yo voy a decir Lo que pienso Bueno ¿Qué va a pasar Si dice lo que pienso? ¿Cuál va a ser El gran El Cago? ¿Qué es lo Qué es? Además Es como si Si creyésemos Que lo que estamos Pensando es No sé Einstein Es un poroto Al lado nuestro No No es tan No es tan así Eh Luego Hay descubrimientos Que ya se Eh En un momento dice Mi tiempo ahora es más valioso Justamente El tiempo adquiere Un valor distinto Cuando usted está haciendo Lo que le gusta El tiempo adquiere Un valor Eh Un uso distinto Y luego Eh ¿En qué mundo vivía yo? Eso es lo que ya se pregunta Cuando llega a ese hotel Y ve lo que hay allí Evidentemente Porque se va a gastar Todos los ahorros Eh Con Nidia Digamos Terminemos en calera Preguntando No Qué sé yo En algún En algún Misun Este ¿Dónde estaba yo? En Córdoba decimos Eh ¿En qué mundo vivía yo? ¿No? ¿En qué mundo vivía yo? Porque Ella cuando llega a ese hotel Siente Piensa Cree Que allí Iba a estar fuera de lugar Y descubre que no Y no está fuera de lugar Porque además Se acondiciona ¿No? Se cambia la apariencia Va a cambiar Su vestimenta Se va a hacer Todos los masajes Rejuvenecimiento Y Ajornamiento Que le permiten Sus ahorros Eh Y se produce Ese encuentro Con el Con el Chef Con Gerard De Perclu Eh Y entre ellos Hay una conversación Interesante Porque él le dice a ella Eh Nosotros conocemos El secreto de la vida Si Se ve que había robado mucho Y poco no era Pero había unos bonos Que había alejado la madre Era su seguro De su pensión O sea Se fue con tú A ver si te dicen Que te va a morir En tres días En tres semanas ¿Qué vas a guardar? Te vas a decir No hay que dejarle A los hijos Hay que dejarle A los nietos Ya está Ya está Gastatela toda Si mira Tenés quince días de vida Te la gastas toda Me invitas Al Al profe Que hace Cine Divan Con esta peli Tan buena Que te dio la idea Y entonces Usted me invita Y usted se muere Yo no Pero bueno No importa Este Bueno No importa En el sentido Bueno ya está No nos vamos a tanta De explicación Eh La pregunta Lo que le dice entonces El chef es eso Usted dice Conoce El secreto de Nosotros Conocemos El secreto De la vida ¿Cuál es el secreto De la vida Para usted? No diga ser feliz Porque esa es la consecuencia ¿Cuál es el secreto? No digamos obviedades A esta hora de la noche ¿Cuál es el secreto Para usted? ¿Cuál es el secreto De la vida? Usted dice Yo la tengo Yo sé de lo que se trata El secreto para ellos Era la manteca La mantequilla ¿No? Eh Que el tipo le coloca Y dice No le diga a nadie Porque Es como cuando usted Hace una receta Y la hace con manteca Y si no le diga a nadie Porque No queda bien ¿Con qué freíste Las empanadas? Con grasa de cerdo Dice usted Pero no le digas a nadie Entonces le pregunta ¿Qué le hiciste con aceite? De girasol Que es el mejor Entonces Pero usted sabe Que no lo hizo Con aceite de girasol Porque sabe Que la manteca de cerdo O la grasa de cerdo Para fritar Es espectacular Entonces usted lo sabe ¿Cuál es el secreto De la vida Para usted? Son las 22.40 Vamos a un minuto De silencio Y usted aporte Todas las ideas Que tenga Respecto de ¿Cuál es el secreto De la vida? ¿Cuál es el secreto Que usted tiene Para vivir la vida Y vivirla bien? No ponga los hijos Digo Le voy a ir Recortando algunas cosas Porque usted dice Ay los hijos No Los hijos no son un secreto Porque Un secreto Que se yo Usted puede decir Tomarme un vaso de vino Este A la noche No sé ¿Cuál es el secreto De la vida Para usted? Para ellos El secreto que comparten Es la mantequilla La manteca ¿Por qué? Porque le da sabor Al asunto El secreto da sabor ¿Cuál es el secreto? Para usted En este momento Un domingo cómodo Listo Puesto así El domingo ¿Cuál es el secreto? Dame acá hablar solo Ponga de onda A ver ¿Cuál es el secreto? Usted descubrió ¿Cuál es el secreto? A ver Erika De Ecuador Para una ecuatoriana Para una ecuatoriana Como vos ¿Cuál es el secreto? Para vos ¿Cuál es? Norma Beatriz Que todo es en vano Norma Beatriz Todo es vano Vanidad es vanidad Es como dice El libro de la sabiduría Todo es vanidad Esto Muy bien Olga Marcelini El secreto de la vida Es tratar de ser feliz Irene Valleco Nunca perder la esperanza De mejorar Bien Irene Perfecto La esperanza Como dice La esperanza Es lo último que se pierde Graciela Torresani Tratar de hacerle ole A los problemas Como si fuera torero Como torero No como si fuera Si usted le va a hacer ole A los problemas Sea torera Entonces Póngale Tratar de hacerle ole No Tratar no Hágale ole A los problemas Como si No Como torera Y listo Y van que se la cornada Silviana Estudiar Uy No salió No salió No salió Muy ñoña Pero bueno Entre juntarse con los amigos Y estudiar Me parece que hace Una amalgama interesante Tomar un vino Y dos también El vino alegra la vida Hay un Kierkegaard El filósofo danés Autor de un libro Que se llama El concepto de angustia Tiene un libro Que se llama In vino veritas In vino veritas Como tarea Busque la traducción No pensar que mañana es lunes Bueno No lo piense Piense que mañana es miércoles Hacer ole como torera École qua Eso es No hay que tratar Hay que hacer Muy bien Mañana no es lunes Hoy no es domingo Esto no es cine diván Yo no soy Alejandro ¿Cuál más es para usted El secreto De la vida? Un secreto Suponga que Su nieto Su nieta Le dice Abu Contame tu secreto Tu secreto De la vida Y usted le cuenta Clara Gabriel Familia Amigos Humor Y priorizarnos Muy bien Clara La familia Los amigos El humor Van con los amigos Hay dos Alguien más Dijo los amigos Silviana con todos los amigos La familia El humor Priorizarnos Hacernos priores No peores Se le dice Ver algo bello Todos los días Ahora no estás riendo El domingo Bien Ver algo bello Todos los días Bueno Perfecto Si hay cosas bellas Para ver todos los días Un guiso de mondongo Por ejemplo El guiso de mondongo Es la cosa más bella que hay Bueno El de lenteja También es bien La risa Tomar las cosas Con tranquilidad Perfecto Si porque si no Se te caen Y se rompen Olga Marci Y no pensar Que estamos Atravesando una pandemia Muy bien Muy bien Olga Exactamente Eso es Bien Que otro secreto Tiene usted Por ejemplo Antes de dormirse Su secreto Aparte de cepillarse Los dientes Su último pensamiento Cuando usted se mete A la cama Y se tapa así Antes de apagar La luz No apagó la tele Se está como Ando Se está metiendo Va bajando Hay un momento En el cual Uno empieza como A meterse en la cama Ya está metido Pero hay un momento En el cual usted Se está leyendo Se tomó El sorbo de agua Lo que sea Apagó la tele Antes de apagar la luz Siempre uno piensa algo ¿No? Así como Uh Ojalá que me despierte Mañana No sé A las 10 Y empieza a meterse Es como que se va Deslizando por adentro De la cama Y empieza a acomodar El cuerpo Y hace así Como que Como que Como que Queda como una empanada Como relleno de empanada En ese momento ¿Qué piensa usted? En un domingo Por ejemplo Compartir momentos Y lugares Con los que uno quiere Perfecto Alicia Susana Bazán Ana María Gómez Ahí viene a aprender A aceptar Y vivir Con sus luces Y sombras Exacto Bien ahí Clara Gabriel Agradezco por la vida Bien Si hay que agradecerlo Guillermina Villanueva Que cada día Será mejor Eh Si Está bien Me parece Maite Laza Ir avanzando Siempre avanzando Sin sentirse rendido Muy bien Maite Perfecto Meterse en la cama En el momento más lindo del día Si Si Totalmente Y apagar la luz Meterse en la cama Y apagar la luz En el momento que apagas la luz Y te dormís Así Este Si Es El silencio Viste que hay un momento de silencio En el momento que te metes en la cama Eh Eh Hay un momento Es como Que te inunda el silencio Para mi el silencio siempre es un zumbido Yo una vez dije esto Y alguien me dijo Está sordo No Es un zumbido Entonces hay un momento en el cual Se te envuelve La noche El silencio Y uno Le mete onda a dormirse Irene Pacheco Pen Pen Pienso en mi marido Eh Bien Irene Bien Te acompañamos Pensemos Pensemos hoy Antes de acostarnos En En el marido de Irene En Irene Eh Bien Eso es el secreto de la vida Es lo que nos hace ¿No? Tomarse un té Para mi el té El invierno es tomar té No tomar té Sino tomar Tomar Té Me encanta el té Me gusta Tomaría té todo el día Los domingos me sentaría a tomar té Así como a leer y tomar té todo el día María Cristina Hogar Una chimenea Escribir Bien Leer Mi perro al lado Leer Leer Mi perro al lado Oír música Y un hermoso recuerdo Muy lindo María Cristina Muy lindo Una chimenea Leer y escribir Con un perro al lado O sea Sí Total Gloria Vilches Agradezco a Dios por el día Y pienso que Podría ser mañana Siempre le digo Gracias a Dios Por mi camita Y rezo Muy bien Gloria Me alegro mucho Está bueno eso Es lo único que puedo decir al respecto Olga Toque de Tomasa Toque 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 té Tomasa Toque té Tomasa Toque té Tomasa Tomasa te toque el té Toma té té Toma té té Toma Toma Vamos a copiar lo que hacen los Leluthier Bien Luego hay una apuesta Que ya está en el casino ¿No? Y apuesta al 17 Que te tomas Tomo té Tomo té té Tomo té té Me gusta el té Me gusta el té de hojas Sí Me gustan los té Me gustaría Voy a hacer una Una adquisición de té Me gustan los té Ella apuesta al 17 Y hay algo que ocurre allí en esa mesa De ruleta Si alguna vez fue al casino Ocurre que Ella va a cambiar el número ¿No? Y juega a cambiar los números Todos los demás juegan donde ella juega Y dice no ¿Por qué? El 17 Si es el 17 Es que yo juego Y gana de nuevo Gana tres veces seguidas No suele ocurrir No lo haga Señor Así lo quiere hacer Agaló de su plata Y gana Tres veces seguidas A la rula ¿Por qué? Porque apuesta al 17 ¿Por qué? Porque su madre nació en 17 ¿Por qué no? ¿No? Es irracional la apuesta Absolutamente Como la mayoría de las apuestas Que uno hace en su vida Tiene algo de irracional Luego está este personaje Que encuentra la Que te tomas Te tomas No, ya está No vamos a repetir el chiste Porque el chiste Repetido es buen apodio Le pagan para averiguar sobre ella Va, le examina Le revisa la nota Se da cuenta Encuentra la nota Que se yo Pero luego recupera la dignidad Y le dice al tipo No, no hay nada No averigüe nada No hay nada que averiguar Listo Muy bien Y esa frase Que para mí es fantástica Que es Si sos trufa La vida es bárbara Si sos trufa La vida es fantástica Pero si sos nabo Mer Hay que remarla ¿No? El nabo ¿Viste? Que es lo que El chef titio grise ¿No? Una trufa ¿Quién no hace una comida Con una trufa? Pero el nabo El nabo Querido ¿Cómo la rima el nabo? ¿Cómo la rima el nabo? ¿Qué vida de nabo que tenés? Este Si, ¿no? La vida es fácil Si sos trufa Y creo que eso también está bueno Porque muchas veces Las personas Solemos dar consejos Desde posiciones de trufa ¿No? Tenés que hacer tal cosa ¿No? Hacés tal otra Entonces Hacemos Eso Eso Ser trufa Es que Sos trufa Está bárbaro Tenés un precio Fantástico Eres un deleite Y a veces Nosotros solemos Hacer Soñar 17 La desgracia Ah, mira bien Gastaldi Vamos a anotar La desgracia 17 Mira Eso está segura Entonces A veces Nosotros le damos Cuando damos consejos Lo hacemos Desde la posición De trufas Vamos a hacer bien 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 Claro No, obvio Si tampoco Tampoco es boba Pero allí Entonces Nosotros solemos Dar esas Esas indicaciones Desde posiciones De trufa ¿No? De los lugares Que hemos conquistado De las cosas De la fortaleza Desde la seguridad Y le decimos A otro No, pero usted Lo que tiene que hacer Es tal cosa Bueno Primero hay que ver Si el otro Está en condiciones De poder hacer eso De asumir Esos Esos desafíos Que nosotros pudimos asumir Porque tenemos condiciones distintas Entonces creo que allí También está bueno ver Cuando Nosotros no tomamos en cuenta Las distintas Condiciones En las cuales Las personas están Y creemos que todos Somos trufas En algún momento A veces sos trufas Y a veces sos nabo No toda la vida He sido nabo Ni toda la vida He sido trufa Alguna vez se trufa En algunas cosas se trufa En otras navas Navas El problema de ser nabo En algunas cosas Es si usted no se da cuenta En cuál es nabo La vida del nabo Es así Bueno Después podemos hacer Si quiere Este Un taller Acerca de nabos Y trufas Estaría bueno ¿No? ¿Se imagina? Se inscribiría usted En un taller de ese tipo Nabos y trufas ¿Qué es mejor? Ser nabo O ser trufa Y ello se plantea Como mucha gente también ¿Viste? Ante otra vida posible ¿No? Y ahí se plantea Que la próxima vez No hay otra Es decir Sorry Pero no hay otra No es negociable No hay otra Me refiero a otra Que le permita Hacer estas cosas Si usted cree En otra vida Vaya para adelante Pero no hay otra Es decir ¿Qué significa No hay otra? Significa que Si usted se plantea La próxima vez Me voy a reír más Voy a amar más Que es lo que ella dice No hay otra La otra vida Que usted tiene Para hacer esa Es cuando se propone Un cambio Y lo realiza Si usted a partir de mañana Dice Yo me voy a reír más Empieza a hacerlo No hay otra vida Para hacer esas cosas Ella dice En la otra La próxima vez ¿Qué próxima vez? Reír Reiré más Amaré más Empieza a hacerlo Esa es la otra vida posible A partir del cambio Que usted instala O el cambio Que usted provoca en usted Allí comienza a hacerlo A partir de ya No espere A que Uh, mira Si me da el COVID Yo quisiera decirle A alguien Hágalo ya No es necesario Que le dé el COVID Para que haga esas cosas Miraremos el mundo Dice Son las cosas Que ella se plantea Si hubiesen la próxima vez Reírse más Amar más Mirar el mundo No tendremos tanto miedo No tendremos tanto miedo Estas son las cosas Que ella se plantea Entonces Plantearnos nosotros Un cambio En el cual Podamos amar más Reírnos más Mirar el mundo Bien Capaz que sea en la línea De lo que alguien decía A dar las gracias Porque tenés un Viviste un día Espectacular Lo pasaste bien Te tomaste un vino Te juntaste con los amigos Estudiaste Eh, no sé Viste tu jardín Bien Eh, tu Graciela Torezani Vivi Agastale Así dicen los quinieleros La desgracia Ok Vamos con la 17 Entonces Mañana Los que tengan ganas Los que tengan ganas Jugamos el 17 a primera Listo Póngale 10 mangos Total Llega Salí el 17 Todo lo que le digo Llega Salí el 17 Mañana Mañana Vos Andrés Citará una frase Hace un tiempo Que la vida era fácil En el siglo pasado Si no eras mujer o pobre Creo algo así Similar a lo de la trufa Si Si Totalmente Si La vida es fácil Tereguita Digamos Porque los que están en ese hotel La tienen todas ¿No? Eso Soy trufa Si la tenés toda Es fácil ser trufa Cuando no la tenés Son hago Ahí tenés que Tenés que remarlas ¿No? Creo que Cuando Creo que Olga decía Que había varias críticas sociales En el medio Pero El tipo que es dueño De las tiendas Es un trufa Es fácil Abanicarse Si sos trufa Tenés que laburar Como vendedor De shopping Eh Mer ¿No? Tenés que Tenés que ponerle a andar Olga Marzolini Hay que preguntarse Si uno realmente Toma el tiempo Para disfrutar de la vida Totalmente de acuerdo Orguita Totalmente de acuerdo Con vos Maite Con su proceder Logró despertar respeto Entre las personas Que la rodeaban Sí Porque era alguien Que disfrutaba de la vida Se gastó Todos los ahorros Pero bueno Y allí En ese contexto En el cual Ella se está preguntando Planteando estas cosas Dice Malgasté gran parte De mi vida Quedándome callada Que es lo que yo le decía Acerca del silencio Una forma de malgastar La vida Es guardar silencio Callar en vez de hablar Decir en vez de A cuenta de qué No sabemos Pero Ella lo que dice es eso Malgasté gran parte De mi vida Quedándome callada ¿Cómo acabé aquí? Esta es la pregunta Que se hace ¿Cómo acabé en este? ¿Cómo es que llegué A esta situación? En vez de decir ¿Por qué a mí? Que es la pregunta Que inicia Todo el derrotero Y toda la película La película va terminando Con esta otra pregunta ¿Cómo es que llegué aquí? ¿Cómo fue que llegué A esta situación? ¿Cómo es que llego A preguntarme ¿Por qué a mí? ¿Qué ha pasado En mi vida Para que me haga Esta pregunta? ¿Qué es lo que no vi? ¿Qué es lo que no atendí? Como por ahí dice Olga, perdón Como dice Olga ¿Cómo fue que no Disfruté de mi vida? Y luego Está ese diálogo Impartible En la cornisa Que es fantástico Que es realmente Una gran escena Porque está en la cornisa El tipo Que después Bueno Pierde todo Pero que se dedica A ser budista Ese diálogo Si tiene tiempo Vuelvo a verlo Porque es un diálogo Que tiene algunas cosas Que son interesantes La llegada del novio O del que va a ser el novio Y esto Que luego vemos Como cierra la película Que es La apertura Del Del restaurante Yorrias Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz Totalmente Haga lo posible No hay que mentir Pero no siempre Nos está obligado A decir la verdad Decía Un sujeto Alicia Susana Bazán Me parece Que le falta pensar Porque tuvo que llegar A esa situación Y no pudo disfrutar Si ella Trabajaba Más que el dueño De la tienda Plus valía Le dijo el viejo Marx a eso Alicia Susana Y tenía razón Viviana Gastante Que no se quede callado Quien quiera vivir feliz Exactamente Comienza a decir Que lo hace feliz Como esto Que le gusta a usted Cual es el secreto De la vida Que es con lo cual Usted No puede vivir Le hace mal No le gusta No diga Netflix Bueno Son las 22.59 Exactamente El libro íntimo Tiene un cambio Porque pasa De la posibilidad A la realidad Bien Son las 22.59 Espero que haya Disfrutado De un buen momento Contándonos Algo acerca De esta peli Liviana Es una comedia Liviana Yo le prometo Que la próxima vez Vamos a ver El silencio Tarkovsky Y nos vamos A lacerar Las venas Es una película Liviana No tiene No tiene Grandes pretensiones Nos ayuda a pensar Algunas cosas Si Nos ayuda a conversar Un rato Si Nos ayuda a pasar Un buen momento El domingo Si Y si ya son Tantas afirmaciones Positivas Está bien ¿No? ¿Qué más quiere? ¿Lo pasó bien? ¿Lo disfrutó? ¿Le gustó? ¿Alguna crítica? Puede hacerla ¿No? Sele dice ¿Qué importancia Tiene perder todo Si al final Tiene el amor Con el que soñaba? Muy bien Sele Una romántica La Sele Muy bien Nidia Creo que esto de hoy Es parte de mi tranquilidad De mi tranquila felicidad actual Muy bien Norma Gracias De nada Norma Muchas gracias Gracias Holguita Olga perdón Te digo Holguita Porque te quiero mucho Si vos no querés Que te diga Holguita Vos me decís Ale Nunca más me diga Holguita Bueno Y te diré Holga Pero bueno Ya está Te digo Holguita Hace un montón de tiempo Este Bueno Le gustó Conforme Contento Algo que no Que no Que le hubiese gustado Que tocásemos Y no tocáramos María Cristina Buenas noches Gracias Bien Vos también Descansa muy bien María Cristina Gracias Lili Silveira ¿De dónde eres Lili Silveira? Alicia Susana De nada Me gusta Holguita Ok Ok Listo Holguita Quedará Holguita Para el resto de la vida Blanca Estrada Mi amiga San Luis Te está viendo Bueno Blanca Estrada Amiga Enida Bordino Hazte presente Manifestatilla Te mando un beso A la Enida Bordino Y nosotros también La he tratado de leer Gracias Muy bueno Listo Gracias Que lo pasen muy bien Que descanse Mañana es Es lunes Como todos los Ya a esta altura No se puede no pensar Que mañana es lunes Pasó un gran momento Me alegro Guillermina Erika de Ecuador Lo pasó bien Le gustó el grupo Volvería a entrar Recuerde compartir el video Después que se termina esto Pone compartir Y bueno Se va reproduciendo Y nos ayuda a todos A seguir viviendo Me gustó mucho Gracias Tere Lindo Que siga lindo Tu ciudad Tu lugar Muy bueno Gracias Elsa Erika López Me gustó mucho Y espero seguir Todos los domingos Con todo gusto Métase todos los domingos Hay otras actividades Erika En las cuales Puedes participar Hay cursos abiertos Durante la semana Puedes Compartir el video Y hacer que mucha gente Lo vea En Ecuador Y eso Y nos hacemos Una gran cantidad De amigos En Ecuador Y alguna vez Cuando podamos ir A Ecuador Vamos y preguntamos Por vos Y bueno Que se yo Nos hace conocer Lo lindo De tu país Yo voy a hacer Cazuli Oh Que bien Toreza Ni usted Celia Solís Gracias Muy bien Que lo pasen lindo Lili de Córdoba Siempre te veo Bueno Lili Bien Ana María Gómez Gracias Muy interesante Y nada Que nos va bien Bueno Felices sueños Que lo pasen lindo Nos veremos El último domingo De mayo Creo Que me toca de nuevo El próximo Creo que le toca A Andrés Si no me equivoco Y bueno Erika López Para nosotros también Erika Un saludo Desde Córdoba Para vos Eso Con Elsa Noguillo Elsa Noguillo Está preparando Un viaje a Ecuador Nos va a invitar A todas Listo Que lo pasen Muy bien Felices sueños Abrazos Pásenlo bien Vamos despidiéndonos Porque si no Seguimos hasta las 12 No sé Que vamos a hablar Pero Vacúnense Si le han llamado Vaya a vacunarse Eso Buenas noches Que descanse Felices sueños Sueñen con los angelitos Y que tengan Un muy lindo lunes Adiós Buenas noches Erika Que descanse También A su familia También Felices sueños Erika Sus amigos Que le vaya muy bien Ha sido un gusto Que esté con nosotros Adiós Buenas noches Les canto El de los gordos Que baila Chin, chin, chin Hasta ahí llegó Hasta ahí llega Mi cuello No Estoy en pijama señora No me puedo levantar De acá Eso es lo bueno No puede estar en pijama Hizo que hubiera Que hubiera Mi teta peinado Se cortó el pelo En pijama el tipo Bueno Felices sueños Hasta El próximo amigo El próximo amigo